De acuerdo a la investigación de Univisión y Cuarto Poder, Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, estaría siendo investigado por la DEA por el presunto delito de lavado de activos, indagación que alcanza a Keiko Fujimori, ya que según un colaborador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, que habría grabado varias conversaciones con el actual secretario general de Fuerza Popular, este le habría confesado que lavó 15 millones de dólares de la candidata presidencial. En la libertad, las reacciones no se han hecho esperar y la secretaria regional del Partido Fuerza Popular, Pilar Ramos, sostuvo que la denuncia forma parte de una guerra sucia. El que se está beneficiando con esta denuncia es el señor PPK. Sabemos que la guerra sucia ha empezado hace mucho tiempo con respecto a los ataques e incluso se han atrevido a afectar. La Fujimorista no dudó en responsabilizar al Grupo Contendor y directamente a Pedro Pablo Kuczynski. La guerra sucia, como le digo, ya empezó, los ataques a nuestra líder Keiko Fujimori y van a continuar. Yo lamento mucho que se haya llegado a esos extremos el señor PPK. Lamentablemente, al ver que está muy bajo, al menos bajo en comparación a nuestra líder Keiko Fujimori, están utilizando toda esta guerra sucia. En la tienda política del ex ministro de Economía, descartaron estar detrás de esta denuncia. Me parece una opinión infantil de parte de la candidata presidencial que ha culpado a nuestra organización y a nuestro candidato presidencial, porque ya sabíamos sobre el señor Joaquín que venía siendo investigado por la señora Príncipe en el tema de lavado de activos. La vocera de PPK pidió a Keiko Fujimori demostrar liderazgo y separar a Joaquín Ramírez. Más bien lo que nos sorprende es que ya no ponga interés en que un secretario de su misma organización no esté siendo investigado correctamente, sino que esta investigación se ha letargado, se ha postergado, se ha retardado. Pese a estas acusaciones mutuas, lo concreto es que en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, ya se tramitó un pedido para citar a Keiko Fujimori para que responda por la indagación de la DEA.